pues qué tal chicos muy buenas tardes a todos soy traxium ser bienvenidos a un nuevo vídeo de jesferon 4 muchos de vosotros estaréis diciendo bueno qué pasa no que no anuncian ningún dlc que no hay ningún teaser no está saliendo nada de jesferon 4 que está pasando no bueno pues la novedad de jesferon 4 o el estado de jesferon 4 actual es que están trabajando en el siguiente grande dlc eso es 100% seguro pero es muy temprano todavía para que lo anuncien o para que se sepa nada de hecho como sabéis el día 6 de marzo en unos pocos días el lunes estamos a viernes ya vamos a tener un anuncio uso de anuncios de paradox pero no va a haber ningún anuncio de jesferon 4 vale que es algo que yo en cierta medida esperaba que hubiera ese anuncio de jesferon 4 pero no va a llegar el día 6 de marzo no yo igualmente espero que haya un me gustaría realmente dos veces este año de hecho yo lo he comentado en varias ocasiones y eso por lo que tengo curiosidad pero personalmente no sé por qué se dejó de hacer el tema de de veces como el battle for the boss for us porque estos de este dlc en plan yo sé que no fue como muy bien recibido porque creo que el contenido como que añadía no es igual no está muy allá eran como de veces más pequeñitos para añadir sabor a distintas regiones del mundo creo que era muy buena idea y sinceramente no sé por qué se dejaron de hacer vale a mí era algo que me gustaba bastante y luego si echéis un vistazo pues todos los dlc han sido realmente de 20 euros no o sea desde entonces tuvimos el no step back y hemos tenido también el de italia no el de ese encuentro el de italia que bueno aquí lo tenemos bueno el de by blood alone vale no lo estoy encontrando pero bueno que estará por ahí no y eso el tema es que no hay como muchos dlcs de 3 fueron 4 dlcs grandes no a lo que me refiero sí que ha habido dlcs pues más pequeñitos como los de los discursos etcétera el de by blood alone está aquí y bueno como ya sabéis by blood alone pues fue bastante criticado no está la gente muy contenta con ello y yo creo que también es uno de los motivos por el que se están tomando como más tiempo para hacer el dlc en mi opinión ya se tomaron bastante tiempo para hacer este de by blood alone pero se están tomando mucho tiempo para hacer el siguiente yo creo por eso no para que salga con mucha calidad y mientras tanto lo que están haciendo es algo con lo que estoy muy contento lo que hemos hablado ya alguna vez en el canal que es el esfuerzo de guerra vale esto básicamente es una serie de parches gratuitos pequeños parches casi casi mensuales si alguien puede corregir igual no dos han sido mensuales pero más o menos cada mes o poco más de un mes hemos tenido un parche pequeñito de estas características para hacer sofer en 4 en el que se dedican a corregir cosas pequeñas incluso añadir contenido hemos visto por ejemplo como uno de los parches anteriores añadía contenido para rumanía hemos visto que algunos tocaban cosillas de australia también si no me equivoco entonces eso es otro tema también que estaba muy pendiente de jesúfero en 4 que era que aquellos de veces más antiguos como el death or dishonor que el derecho un poco yugoslavo vamos a decirlo así aunque no 100% el derecho un poco entre las potencias de lec y las potencias comunistas aquellos que se quedaban en medio del comitéón perdón y luego el derecho de su vida for victory que fue el primero centrado un poco en los vasallos del reino unido pues se habían quedado muy anticuados no porque con el paso del tiempo con los deletes han ido siendo mejores aunque este de by blood alone no sea el mejor ejemplo pero en principio todos los deletes han ido a tener más contenido a tener más mecánicas únicas ser más especiales currárselo y se los han ido currando más no entonces como digo esos veces se habían quedado un poco atrás un poco obsoletos y otras cosas que están haciendo con estos esfuerzos de guerra es mejorar de forma retroactiva esos de veces sin necesidad de vendernos un dlc nuevo pues bueno como ha pasado con otros juegos de paradox no sería la primera vez entonces bueno pues por ejemplo hemos tenido un montón de operaciones por ejemplo la operación sabre es la última que se lanzó y hemos tenido varias no operación tungsten source capital sabre y paik que es la que nos anuncian hoy no por ejemplo en la sabre pues hubo fijaros correcciones de bugs atención a bulgaria y rumanía no sé sé que nos está viendo bien pero os lo leo vale así como la añadieron el perfil de carrera bueno mejoraron bastante el perfil de carrera para el multijugador y tal para que puedas fardar con tus amigos así que bueno mejoras un poco en ese aspecto no y esto como digo salió el 15 de febrero y el que nos anuncian hoy que estamos a 3 de marzo esto está en beta abierta así que las novedades que vamos a ver hoy las vais a poder probar en el momento que estéis viendo este vídeo ya estará disponible de la beta abierta así que podéis ir a steam clic derecho en vuestro juego ir a las betas y acceder a esta beta de la versión 1.12.1 vale dicho esto vamos a echar un vistazo así breve y rápido a las novedades del parche como digo hay muchas conexiones de bugs cambios pequeños de equilibrio en plan hay una cosa rollo alemania empieza con 80 aviones de transporte en vez de 4 que es como bueno es un poco tontería quizá pero ahí está no son cambios pues que mejoran un poquito a los países las características nuevas son las siguientes dicen los árboles de focos alemán francés perdón alemán japonés y británico ahora van a ocultar aquellas ramificaciones obsoletas si has activado la regla de favor que está relacionada pues eso sucederá vale el árbol de eeuu y el de francia ahora bueno pues lo mismo van a ocultar aquellas ramificaciones obsoletas y aquí viene la novedad principal que esto es una sorpresa para muchos y es que han añadido un nuevo camino de historia alternativa a la canadá comunista con el que vas a poder reducir la gran depresión vas a obtener objetivos de guerra en los eeuu y otros cuantos beneficios eso sí al coste de que no te vas a poder unir o crear ninguna facción o sea que va a estar un poco solo contra el mundo no sé cómo demonios vas a hacer para ganar eeuu con canadá comunista pero bueno puede ser un desafío pues una partida divertida en cualquier caso y bueno un montón de correcciones también de gameplay por ejemplo han tocado un poco el equilibrio de poder de etíope han hecho una decisión para el imperio italo-etíope para que la puedas tomar la posibilidad de crear este imperio cuando estés controlando los estados en vez de que sea directamente tu propiedad ahora vas a poder mover la capital a jerusalén después de axón para etiopía ahora va a ser posible que etiopía colabore con italia como monarquía así como fascista han mejorado los depósitos de suministro regional que tenía como espíritus nacionales etiopía han hecho la posibilidad de hacer múltiples inversiones a la vez para etiopía y han añadido camellería que me hace mucha gracia esa expresión bueno básicamente caballería de camellos al soldado de ausa interesante como luego también mejoras un poquito interfaz ahora aquellas aquella construcción de de redes de tren que deshabilites pues desaparecerá también de la interfaz de construcción dice también que el botón de destruir edificios ahora debería ser visible y utilizable en aquellos clientes en los que hayas escalado la interfaz por lo que sea ahora si pasas el ratón encima de una flecha de invasión se verá todo el camino disponible incluso si se sobre si se sobrepone con otro ha habido mejoras también visuales a la creación de facciones a la ventana de creación de facciones y ahora los grupos de teatros del ejército mostrarán la prioridad de refuerzo vale hay un montón de cambios al modelo y un montón de correcciones de books que como digo tradicionalmente en el joy 4 todas estas correcciones y todos y todas estas correcciones que han ido llegando con por esos distintos parches que están todos disponibles como digo pues no habrían llegado hasta el lanzamiento de la siguiente expansión realmente hasta el lanzamiento de la 1.13 no habrían llegado a todas estas correcciones y gracias a estas a esta iniciativa de esfuerzo de guerra pues van llegando poco a poco y el juego está como mucho más vivo en plan realmente por decirlo así si tenías muchas ganas de jugar al joy 4 y jugaste la 1.12 igual decías coño hasta el 1.13 no vuelvo a jugar pero como han ido sacando estas cosillas pues dices igual cada mes pues mira me apetece volver y a partir como pequeños cambios pequeñas novedades en plan seguramente alguno de vosotros llegáis coño pues me voy a echar una partida con la con esta nueva canada comunista que igual es divertido y ni que sea por verlo no porque como digo es contenido gratuito entre comillas que se añade de forma retroactiva al dlc to get for victory y se han ido haciendo bastantes cosas de estas no como digo o sea podríamos ir volviendo atrás no y se irían viendo como estas cosas no que está como el perfil de carrera que todo esto está ya disponible así que nada espero chicos que os resulte de interés si probáis el parche pues ya me diréis qué tal y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao